El periodista Gustavo Veiga presentó en Espacio para la Memoria la segunda edición de su libro Deportes, Desaparecidos y Dictadura, editado por Ediciones Al Arco. Al mismo asistieron Miriam Lewin, periodista, y Leticia Costa, hermana de Adriana Costa, deportista detenida y desaparecida en mayo de 1978. Bueno, en realidad es la historia de mi hermana, deportista desaparecida, jugaba hockey y más que nada era una persona con un compromiso social. O sea, jugaba hockey desde chica, estudiaba mucho, era realmente brillante, medalladora en el colegio, de ahí iba a jugar, comenzó estudiando Ciencias de la Educación en La Plata hasta que cerraron esa facultad, se pasó a Medicina, siguió teniendo 10, todas las calificaciones de ella eran 10, y cuando empezó a ver que gente al lado de ella moría y moría en zanjas y desaparecía, se vino a Buenos Aires, nosotros somos de Loma de Zamora, y empezó, dio el ingreso a Ciencias Económicas. Así que, bueno, en su segundo año de Ciencias Económicas, que a su vez trabajaba, estudiaba, y ya había dejado el hockey ese año porque no daba, no podía llegar, de ahí desaparece para el Mundial 78. Viviendo el Mundial entre estas cuatro paredes, de estas no, bueno, allá en el casino de oficiales de la ESMA, me quedó tan claro que el Mundial fue la más descomunal y genial campaña de propaganda del gobierno militar, y la única exitosa, porque la otra fue la de Malvinas. Si ustedes comparan qué era lo que sostenía estas dos campañas, eran dos sentimientos muy arraigados en la población. Por un lado, el deporte, la pasión, el fútbol. Por otro lado, el sentimiento legítimo de un pedazo de territorio que desde chicos nos han venido diciendo que nos pertenece. Han pasado tantos años y el libro que venimos a presentar hoy tiene que ver prácticamente con la mitad de ese tiempo entre la dictadura y la actualidad, porque son 14, 15 años de escribir artículos. El libro en realidad es una compilación de artículos de algunos colegas que yo convoqué para cubrir historias que yo no había escrito y la mayoría de mis artículos que salieron publicados en Página 12. También tengo el orgullo de decir alguna nota que publiqué en el Diario de las Madres y en La Voz del Interior, un diario de Córdoba donde yo trabajé como corresponsal durante 10 años. Creo que si tiene algún valor el libro es que reúne a todas estas historias de deportistas desaparecidos y a represores, el reverso de la moneda que tuvieron que ver con el deporte y sobre los que me voy a detener también un ratito. Creo que está la síntesis acá afuera con el trabajo de Víctor con todas esas fotografías que uno ve de una cara los compañeros desaparecidos de la otra cara los represores que los secuestraron y los mataron y creo que es una síntesis eso que vi de Víctor afuera el libro en alguna medida porque reúne dentro de sí a las historias de los militantes porque los secuestraron por militantes políticos por participar en organizaciones políticos militares de la izquierda de Montoneros en la JP en el PSML Creo que Deporte, Desaparecidos y Dictadura es un aporte a la memoria colectiva y que, bueno, es de todos es de los familiares, de las víctimas de los compañeros desaparecidos no de los represores que están ahí pero que creo que merecen o merecerían tal vez en el futuro un libro aparte pero es de todos ellos de los que me ayudaron a hacerlo porque sin el aporte de Letizias o de Elviras, como la hermana de Miguel digo en plural porque son unos cuantos o de los familiares del Club La Plata o de los colegas que me ayudaron con sus artículos también y sumaron su aporte hubiera sido imposible de realizarlo por eso les agradezco que me hayan dejado presentar hoy acá Noticiasią No 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 Gracias.